Ya de vuelta, esto es para que vean que si se crashean las Mac también, algo raro sucedió ahí, pero ya estamos de vuelta, entonces bueno, vamos a seguir tantito con el diagrama para tratar de descifrar esto. Vale. Si yo me voy aquí a mis preferencias de sonido en la bocinita, que sería como en Windows entrar a tus preferencias de sonido, yo aquí puedo, ¿por qué no oigo? De repente no me escucho. ¿Tú sí me escuchas ahí? Sí, 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 yo te escucho. Como que de repente bajó, ah, ya vi por qué, es que le bajé al máster, por eso es que no me escuchaba. Aquí tengo las entradas y tengo las salidas, ¿ok? Entonces si yo me voy por ejemplo a la Zoom L8, aquí estoy viendo que la señal está entrando bien, y si le bajo, dejo de escuchar un poquito más o le puedo subir. ¿Ok? Esto es directamente lo que es el sistema. Esta cosa en la Mac sí te permite usar esto para Zoom, para transmitir en Zoom y al mismo tiempo en Pro Tools, y al mismo tiempo como mezcladora y al mismo tiempo como grabadora. Pero en una PC, si no instalas una cosa que se llama ASIO, vamos a buscar aquí ASIO. ¿Ya? 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 Ok. ¿Voy Tristan? ¿Y ven tú ahí para BASIC? ¿Ya? ¿Ségete saló, Tomás? ¡Halo, Tomás! ¡Halo! ¡Qué bonita! ¿Ségete saló, Tomás? ¿Ve? Ok. ¿Ya? ¿Voy Tristan? ¡Hola! ¡Veo Tristan! ¡Ja! ¡Tach! Paso, eh! ¡Vorsichtig! ¡Dú es de duro dicht! ¡Yari! ¡Ay! ¡Dú es de duro dicht! ¡Dú, eh! ¡Dú más de duro dicht, alstublieft! ¡Ay! Ok, perdón, eh! ¿Qué pasa cuando se dice? ¡Qué padre! ¡Qué padre! Supongo que es hora ya de ir a la cama, ¿no? Pronto. Sí, ya es hora de ir a la cama y es que mi hija está aquí. Ajá. Y se me queda a dormir y ayer acabaron las vacaciones. Eh, perdón, ayer acabó la escuela, entonces están ya de vacaciones. Están aprovechando. Sí, ya te imaginarás. Pero bueno. Bueno, no te preocupes para nada, son de las sorpresas padres estas. Haces. Mira, hay un programa que se llama ASIO4ALL, ASIO4ALL, que si lo instalas, tal vez lo tienes instalado, pero ahorita no conviene averiguarlo porque no podría volver a pasar lo mismo que sucedió hace ratito. Ok. Eh, lo que hace este programa básicamente es, es como un intermediario, así lo entiendo yo, un intermediario entre tu computadora y los dispositivos de audio que tengas conectados. Entonces, tú ahorita tienes conectada la Focusrite y tienes conectada la L8 y tienes conectadas otras cosas. Ajá. Sí. Pero tal vez el sistema operativo solo puede trabajar con una de esas cosas a la vez. Ya. Si tú tienes el ASIO4ALL, esto como que administra quién está conectado y desde el ASIO4ALL tú dices qué cosas quieres activar y desactivar. Entonces, digamos, tendrías que, por un lado, intentar instalar esto y estudiar un poquito cómo funciona. Es, es muy sencillo. Esto lo abres y tienes una, un menú, viene en muchos idiomas. Entonces, tienes un menú en donde tú puedes activar y desactivar cosas. Supongamos que abres ASIO y ves que tienes, eh, Realtek Audio, que son las bocinas, ¿no? Y también tienes la L8 y también tienes la Focusrite. Tú decides qué quieres activar. A veces, dependiendo de la manera en la que funciona el sistema operativo, algunos sistemas operativos no les gusta que una interfaz esté usando para dos cosas a la vez, que fue justamente lo que nos pasó hace rato. A ti y a mí, a todos nos sucedió eso. Ok. Entonces, eh, ya una vez que terminemos la sesión, intenta usar únicamente la L8. Ok. O intenta instalar el ASIO4ALL y desde el ASIO4ALL activas la L8. Y estoy seguro que si haces eso, en el Audacity tú vas a poder ver lo mismo que yo vi en el Pro Tools, de que tienes la entrada master, pero también tienes la entrada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ok. Y la L8. Y de salidas tienes la salida 1 y la salida 2. Porque entonces el Audacity está usando esto como interfaz. Una cosa importante que no habíamos considerado. Si te vas a tu L8, te voy a decir que hay que apretar, ¿sale? Aquí estás viendo la mezcladorcita. Voy a acercarme un poquito más para acá. Seguramente no se ven los textitos que aparecen en la pantalla. Oye, Tomás, pero ¿podrías hacer la pantalla más grande? Porque nada más veo un cuadrito chiquitito. ¿Mi cuadrito lo ves muy chiquitito? Sí. ¿Cómo lo hago grande? Ah, en la ventana de Zoom. En la ventana que estás viendo arriba. No sé si hay un Gallery. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahora sí. Ya. Es más, a ver, voy a ponerle aquí Pin, si se puede. Bueno, por ahí sí ya se ve un poquito más. Sí, ya lo tengo grande, sí. Bien. Voy a entrar aquí en Settings. Ya. Y ves que aparecen unos menús. Sí. Tenemos básicamente los cuatro botones de aquí abajo. Este botón, voy a salir de Settings. Es más, lo tengo que acercar un poquito porque ya estoy segatón y ya no veo bien. Pero, ahí está. La operación así básica es que estos cuatro botones de abajo te dan cuatro modos de operación diferentes. Uno como Mixer. Y entonces al apretar Mixer todo esto cambia. Ajá. O como escenas para grabar diferentes escenas y te vas a llevar esto para hacer diferentes proyectos. Le puedes asignar escenas y recuerda cosas. Aquí tenemos la parte de los efectos y aquí tenemos la parte de la grabadora. Sí. Si te fijas a la hora de apretar estos, cambian las cosas y en Mixer, perdón, si le das en Mixer, aquí estos botones te parecen Mix Copy, Mix Paste y aquí dice Audio IF. Sí. En el botón de abajo. Si le das Tab ahí, ¿qué te aparece? En la pantalla. En la pantalla dice PC Mac o Tablet. Ok. Ahí donde dice PC Mac, si está seleccionado, dale, apriétale a la ruedita, apriétale para seleccionarla. Ya. Te dice Are you sure? Sí y no. Ajá. Le giras a la izquierda para decirle que sí. Ya. Y vuelve a apretar. Ya. Y aparece Mixer y Master, ¿no? A, B, C. Exactamente. No sé si eso ya estaba. ¿Instalaste un driver para... Para la L8? No. No. Entonces tal vez vas a tener que meterte en la página de Zoom, instalar el driver de la Zoom L8, ahorita te guío por esos pasos, para que puedas usar esto como interfaz. Y es muy probable que tengas que reiniciar todo el sistema para que lo reconozca. Yo ya lo tenía configurado así y por eso es que pude usar la L8 como interfaz. Ajá. Ah, ok. Entonces vamos a ver eso de... Rapidísimo. Voy a irme a la página de Zoom. Yo creo que conviene que esta asesoría la continuemos en otra ocasión ya para probar todas las funcionalidades de la mezcladorcita. Ok. Ah, pero en vez de Zoom, no es Zoom este, sino es Zoom NA. Si tú buscas la LiveTrack te va a llevar directamente a esta página. Aquí a la derecha dice Support and Downloads. Ya. Y en Support y Downloads te vas a tener que ir a la parte de donde están las grabadoras. Aquí está la L8. Ya. Le das clic ahí y luego aquí vienen todas las cosas que se pueden descargar. Y una de las cosas que se puede descargar es este driver, L8 driver para Windows. Ya. Se lo descargas, lo instalas y eso permite que tu computadora acceda a la LiveTrack como una interfaz. Ah, ok. Porque no, en la famosa tablita esta, lo único que puede usar ahorita tu computadora es esta cosa, que es como una grabadora. Es una grabadora que solo tiene la entrada del máster y solo tiene una salida. Ya. Entonces, la idea es que puedas usarla también como interfaz. Ok. Entonces, déjame ver, ¿qué cosas ya usaste, qué cosas ya jugaste con la L8 y qué cosas de plano no te has atrevido a jugar? Pues mira, ahorita que mencionas eso del driver, ahorita estoy recordando que sí, creo que ya lo he puesto, porque creo que viene en, es un archivo comprimido, ¿verdad? Y es un zip comprimido, exactamente. Sí. Entonces sí, ya lo puse. Ok. Ya me acordé que lo puse. Lo que, o sea, lo que hice fue una prueba, hablé a mi hermana por su PC. Ajá. Y entonces me di cuenta que, bueno, que podía hablar con ella usando el micrófono conectado al mixer, pero no la escuchaba, ¿no? Entonces dije, pues qué raro, ¿por qué no? Entonces fue cuando ya opté por la opción de conectarlo en mi bocina. Exactamente. Y ya la pude, ya la pude escuchar. Pero lo que aparece en mi pantalla, por ejemplo, hasta abajo a la mano derecha, ahí está el símbolo del audio. Y está con una, con un tache. Entonces dije, bueno, qué raro, ¿no? Entonces dije, bueno, qué raro, ¿no? Entonces le piqué ahí. Ajá. Y este, y me dice, bueno, que tenía que seleccionar el, pues sí, lo que estaba yo usando, ¿no? Sí. Entonces seleccioné el mixer y no, no me da chance. Ok. Simplemente no me da chance. O sea, para que esto funcione como interfaz, tienes que entrar en el menú y decirle, quiero que sea la interfaz. Lo que no sé es si ahorita, como ya la tenías conectada, si hay que reiniciar o no. Porque a veces te pide apagar y prenderle. No quiero ahorita apagar y prender esto porque perder el audio, ¿no? Lo que me gustaría hacer contigo, y te prometo que lo podemos hacer en algún momento que tengamos tiempo, es darte como una guía de la operación básica de la, de la mezcladora. Pero tenemos que delimitar, ¿estamos hablando de la mezcladora o estamos hablando de la interfaz? O estamos hablando de la grabadora, porque tenemos estas tres modalidades. Lo que quiero revisar rapidísimo es, si tienes aquí en Recorder este botón activado. Ya. Ya lo activé. Arriba a la derecha, creo que te aparece este, dice Settings, ¿verdad? O Settings. Sí. Ok, si nos vamos ahí en Settings. Ya. Te aparece una lista de Project, RecPlay, este tipo de cosas. Sí, sí. Voy a estar, estoy girándole a la derecha más hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar a System. Ya. Luego le aprieto. Ya. Ok, y aparece Sample Rate, luego más abajo Date Time, LCD Contrast, LCD Backlight, Battery Saving, Battery, Audio Power Off, y más adelante dice Version. Sí. Si le das Tab o clic ahí, ¿qué número te aparece en System? Uno. ¿Uno? ¿1.0? Sí. Ok. Te fijas que aquí hay un driver. Este es el que instalaste, pero aquí está. Déjame ir a la pantalla. Ya, ahora sí. Aquí dice Firmware Update. Sí. Sería bueno que bajaras esto y lo instalaras. Ok. Esto se instala en la L8. Ya. Es un poquito, no es tanto de miedo, pero hay que seguir las instrucciones de esto. Si tú descargas este archivo, vamos a descargarlo para ver qué pasa. Probablemente vas a tener que sacar el archivo que te entrega esto, meterlo en la tarjeta, o sea, desconectarlo a la tarjeta, conectarlo a la compu, guardar o copiar el archivo ahí, y luego reiniciar esta cosa con un procedimiento para que eso se instale aquí. Ah. Es como actualizar todo esto para que tenga más funcionalidades. Ya, ya. Ok. Eso, bueno, se está tardando. Es un archivo bien pequeño, pero se está tardando mucho. Vienen todas las instrucciones de eso. Yo me tardé un par de veces al principio porque no me funcionaba como debía ser. No se enlazaba, no hacía quien sabe que tantas cosas. Entonces, una de las cosas que hice fue actualizar el firmware y aquí en System ya me dice que está en la versión 1.12, que es justamente esta versión de aquí. Ok. Entonces, si esto se pone y esto coopera, dice que un minuto 33, tenemos que seguir platicando un minuto 33. No tenemos ninguna bronca con él. Lo que también, por ejemplo, vi, este, ya ves que tiene esos sonidos ahí, que los aplausos y todo eso. Este, vi que tú habías puesto tu propia introducción, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, aquí, no sé si se llega a ver esto. Este botón, que es el canal 8, puede estar en cuatro modalidades. Uno es que deje entrar lo que tenga conectado aquí arriba. Ya. Si lo vuelvo a apretar, entonces puedo conectar aquí mi teléfono. Sí. Y voy a usar la funcionalidad de meter el teléfono y que alguien pueda estar enlazado por teléfono escuchando todo lo que sale de aquí. Ya. La tercera modalidad es el regreso de la interfaz. Si estoy usando esto como interfaz, aquí quiero que regrese el 3 y 4. Ya. De la interfaz. Ya. La cuarta posición, se activan estos foquitos amarillos. Sí. Me indican que aquí puedo ponerle sonidos. Tengo tres sonidos aquí. Sí. Ok. Si, por ejemplo, aprieto esto, aquí tengo una entrada de uno de los programas, ¿no? Sí. No sé si esto baje el volumen. Bienvenidos a este programa en el que incluimos un poco de todo. Ok. Entonces, fíjate, en que yo mueva esto, tú sigues escuchando el mismo volumen. Sí. No lo puedo ajustar. Ya. En la entrada 7, ahorita tengo que tener cuidado con esto porque yo tengo la salida de la interfaz en el 1 y 2 y ahí es en donde yo te estoy escuchando. Ok. Ah, ya. Voy a dejar de escuchar un momentito. Si la aprieto una vez, aquí tengo otras plequitas. Sí. Descubrido. Ajá. Y aquí puedo poner esto. No sé si eso lo escuchaste. Sí, 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 sí. Y también puedo poner la entrada de arriba o el regreso a la interfaz 1 y 2 o estas plecas de aquí. Sí. Entonces, lo confuso de esto, si quieres te lo explico con mucho detalle en otra sesión con más calmita. Depende de dónde entre y dónde salga esto, puede ser que a veces dejes de escuchar cosas que asumes que se debían estar escuchando. Sí. Eso depende mucho de el firmware. Parece que aquí en la pantalla ya se descargó el firmware. Le voy a dar doble clic para ver qué viene aquí. Sí. Y este es el resultado de esto. Aquí viene un archivo L8 Systems. Sí estás viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí, sí. ¿De mi computadora? Sí, sí, sí. Ah. Creo que, a ver, habla tantito. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Fíjate, tenía esto en la entrada, entonces no te estaba escuchando a ti. Ah, ok. Este archivo BIN lo tienes que transferir a la tarjeta de la que tienes conectada en tu L8. Ya. Si tu computadora tiene el lector de esas tarjetas, puedes sacar la tarjeta de ahí, conectarla a tu computadora y simplemente arrastrarla a la raíz de tu, este, de tu. Ya. Ajá. Si no es así, tú podrías usar esto como lector de tarjeta, pero esto inhabilita la mezcla. Entonces, o usas la tarjeta o usas la otra cosa. Entonces, también aquí con los settings, en el setting del menú te puedes ir a que quieres hacer lectura de tarjeta y darle ok. Y entonces ya puedes arrastrar desde tu computadora este archivo a la tarjeta que tienes conectada aquí adentro. Ok. Sí, sí. Aquí viene el version history, que es un PDF en donde nos dice que nada más hay la versión 1.12. Y nos dice todo lo que le hicieron. O sea, casi nada, pero le hicieron así unas cuantas cositas, ¿no? Esto se lanzó en enero de 2020. Yo la verdad espero que pronto hagan otras cosas porque sí le hace falta que actualicen un par de cosillas. Y aquí vienen las instrucciones de cómo hacer el firmware update. Le voy a dar doble clic. Esto da un poquito de miedo hacerlo la primera vez, pero no pasa nada. No, 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 no le va a salir humo a la... Si tú ya copiaste este archivo BIN a tu tarjeta y la tarjeta está dentro de esta cosa, aquí te dice copy the firmware update file to the root directory of the SD card. Entonces mandas el archivo a la tarjetita. Luego inserta la tarjeta en la L8 y mientras aprietas 1, o sea, este botón de aquí, este soundpad, 1. Ah, espera, espera, deja. ¿Y ya? ¿Ok? Mientras aprietas esto, prendes la cosa esta con el switch de atrás. Ah, ok. Y dice que esto no es posible mientras estás operando por baterías. Entonces sí vas a tener que conectar el cable USB a una computadora, alguna fuente que te dé voltaje. Y después de eso le dices press 2, el segundo pad, este numerito, ¿sale? Para ejecutar. Y eso es todo lo que vas a hacer. Te tienes que esperar, hay que ser paciente, dura un par de minutos y te debería aparecer esto de complete. Y luego apagas el sistema y con eso en teoría ya se hizo el firmware update. Si se queda atorado en algún punto de estos, lo vuelves a hacer. Ok, vale. Son como los pasos. Si quieres vamos a ver los pasos para convertir esto en una lectora de tarjeta. Que ahorita no lo, o sea, no le des en el último ok, pero sí lo podemos ver aquí. Lo voy a meter de nuevo aquí a Recorder. Y luego le doy aquí en Setting. Oye Tomás, lo estás grabando, ¿verdad? Sí, 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 lo estoy grabando. Ah, ok. Vale. Esta pantallita probablemente no se llegue a ver, está como todo muy borroso, a ver si con esto. Sí. No, pero no se ve. No, no se ve. Lo vamos dictando. Le di aquí en Recorder y luego en Setting. Ya. Entonces se apagaron todas estas luces y con la ruedita puedo subirme y bajarme. Y voy a dictar cómo va. Va de Project, luego a la derecha RecPlay, luego Metronome, luego SD Card. Ok. Cuando llegas a SD Card le aprietas y me dice Remain. No quiero Remain. No quiero Format. Le giro una a la derecha. Tampoco quiero Card Test. Me voy otra a la derecha y lo pongo como Card Reader. Como lector de tarjeta. Y le doy OK. Y me dice que el Mixer se va a detener. Y me aparece una pantallita que me dice, sí, sí quiere, ¿estás seguro o no? Entonces, si sí estoy seguro le tengo que girar a la izquierda para subirme al Yes y darle tap. Con esto se vuelve un lector de tarjeta y en tu computadora te va a aparecer en el escritorio una unidad como si insertaras una USB. Ya. Y entonces ahí puedes arrastrar este archivo. Yo obviamente aquí le voy a decir que no. Y te sugiero que ahorita tampoco le des. Ok. Dale. Entonces, de las cosas que he descubierto así básicas es que familiarízate lo más posible con estos cuatro botones. Ya. Tal vez no lo que hace cada uno, pero sí que cosas te aparecen aquí. Por ejemplo, en escenas tengo siete escenas y reset. En Mixer tengo aquí arriba las cuatro mezclas de estas secciones de aquí. Porque podemos ser cuatro mezclas independientes. Hoy al ratito voy a grabar un podcast, justamente como me tomaron mi foto para lo del podcast, al ratito voy a grabar un podcast con Oscar Santana y con un fotógrafo, Arturo Limón. Y me voy a llevar la L8 para grabar allá. Ok. Entonces, yo le puedo dar a cada quien su audífono y aquí cada quien puede ajustar el volumen. Pero, en vez de que todos escuchen lo mismo, yo podría crearle a Oscar una mezcla independiente, diferente a la de Arturo, diferente a lo que estamos mandando una cámara. Entonces, tengo cuatro salidas diferentes y esto se hace desde aquí. Entonces, por ejemplo, si te fijas aquí, este es el que está seleccionado el máster. Sí. Es esta mezcla que tengo seteada ahorita. Sí. Pero si me voy al A, cambia esto. ¿Viste que cambiaron estos sentadores? Sí, sí, sí. Como esto no es inteligente en el sentido de que no se mueve, aquí me dice que en la mezcla A que yo tenía, este tiene que estar un poquito más arriba porque indica esto. Entonces, le subo, le subo, le subo, le subo, hasta que le bajo, hasta que eso desaparece. Entonces, quiere decir que este nivel está exactamente donde lo había dejado originalmente. Por acá, este está como en naranjita, entonces yo le puedo subir hasta que ese app desaparezca. Este le tengo que bajar hasta que esto desaparezca. Si yo muevo estos para que todos los indicadores desaparezcan, me dice que ahora esta mezcla está idéntica a la que había hecho anteriormente. Y puedo hacer una mezcla independiente para C, para ABC. Y si me regreso al máster, de nuevo aquí aparecen estos como indicadores diciendo que tengo que mover los faders para dejarlo exactamente igual como estaba originalmente. Y Recorder, básicamente si quiero grabar, aquí me pone Stop, Play, Record y Overdove, aquí pone Tempo y Settings y otras cosas. Entonces, cuando estás en modo de grabadora, que es lo que voy a hacer al rato en el podcast, supongamos que Oscar está conectado en el canal 1, yo tengo que activar este botón rojo para grabar aquí en la grabadora 1 el canal de lo que está entrando a él. Si Arturo está en el canal 2, tengo que activar este botón y también tengo que subirle aquí para que se escuche el volumen correcto. Ponto que yo me grabo en el canal 3, así. Pero también quiero poner estos soniditos de aquí para que se oiga la entrada y la salida del podcast. También tendría que activar este canal para grabar. Y este tal vez no lo activaría y quiero grabar toda la mezcla que sale de la grabadora. También la quiero grabar en un canal separado. Y esto está increíble porque te va a entregar en la tarjeta de audio un archivo de audio para el canal 1, independiente del archivo que está en el canal 2, independiente del canal 3, independiente de este e independiente de este. Órale, no, pues está padrísimo. Entonces, si la mezcla quedó bien, yo puedo agarrar este audio y mandarlo a YouTube directamente. Pero si la mezcla no quedó bien, yo tengo la voz de cada uno de los que participamos por separado. E incluso si le pongo mute aquí o acá o acá, esto no afecta a la grabación porque la grabación sucedió antes de entrar aquí. Entonces te da muchísima versatilidad y flexibilidad cuando estamos trabajando como grabadora. Un detalle importante, si es que grabas, es que no basta apretar record. ¿Viste que aquí ya está apretado el record? Sí, sí, sí. No basta nada más apretar esto, tienes que apretar después el play. Sí, tienen que estar los dos activos y tienes que fijarte aquí arriba que sí estén moviéndose los numeritos de los segundos. Ya. Ah, esto me pasó la primera vez, yo confiadote pensé que ya estaba grabando y resulta que no estaba grabando. Ok, en este momento estoy grabando esto en un canal. Este canal que no está funcionando, pero también estoy grabando. Este también, el 8 y el master. Todo esto lo estoy grabando independientemente en la tarjeta. Te voy a dar para detener. Pero entonces, por el momento yo te sugeriría, juega con la función de grabadora. ¿No? Vale. Conecta uno o dos micrófonos, igual entrevistas a tus hijas o entrevistas a alguien que esté ahí contigo. Ajá. Y vas jugando cómo funciona esto y cómo se graba. Y luego analizas qué pasó dentro de la tarjeta y qué se grabó en la tarjeta. Ok, vale. Así nada más para cerrar. Bueno, mi curiosidad fue que quitaste los aplausos y eso. ¿Cómo lo hiciste para meter esos sonidos en...? Eso es... está muy fácil, pero me costó un poquito de trabajo. Yo tengo mis audios ya preproducidos aquí. Sí. Y lo que te dicen es que los copias a la tarjeta SD. Entonces, si ya tienes, no sé, una... Hay dos maneras de hacerlo. Uno es grabar directamente aquí a un módulo de sonido. Si quieres, sígueme estos pasos para que los veas ahí en tu L8. Ya. Si le doy recorder, no me va a aparecer aquí nada de los soundpads. Entonces tengo que moverle aquí hasta que me aparezca una de las opciones de soundpad. Y esa opción está en mixer. Ya. El mixer aquí a la derecha, el botón de abajo a la derecha dice soundpad. Ya. Si le doy clic ahí, en la pantalla, aunque no se ve, aparecen seis botones. Ya. Ajá. Y entonces, si yo quiero en el botón 6 grabar algo, le puedo mover con la ruedita de aquí o le puedo apretar el botón que quiero grabar. Bueno, ahí se está escuchando algo. Ya. Pero al apretarle también se seleccionó aquí. Ya. Una vez que tengo seleccionado el botón en el que quiero guardar algo, y una vez que ya copiaste el archivo en la tarjeta, le das tap. Y te voy a dictar lo que aparece aquí. Dice pad 6, que es este botón 6, ¿no? Sí. De los menús, el menú me dice sound assign. Ya. O play mode, o level, o alguna otra cosa. Entonces me voy en sound assign y le doy tap. Y me dice, ¿de dónde quieres leer el archivo? ¿Lo quieres grabar, Rec? No, no lo quiero grabar. Me voy a la primera opción que dice SD card. Y le doy WAF. Ajá. Y me va a leer todo lo que ya copié a la tarjeta. Y en este caso, yo aquí tengo muchas cosas ya grabadas. Le puedo girar a la derecha para escoger cuáles sonidos quiero asignar. Y entonces, a partir de este momento, ese sonido queda asignado a este botón. Ah, ok. Muy fácil, ¿no? Y siempre para salir, es otra vez apretando en este botón de aquí abajo. Ajá. Y además de asignar el botón, tú le puedes asignar un nivel. Es decir, si esta música está muy fuerte, yo puedo bajarle un poquito el volumen para que cada vez que suene esto, no le tenga que estar bajando esto. Ah, ok. Entonces, eso sí que te ayudo ya que tengas algunos soniditos. La otra opción es que grabes, te vas a Rec, aquí. Dices Rec. Entonces, ahí me aparece un botoncito de grabar. Voy a hacer algo ahorita al vuelo, a ver si funciona. Ajá. Voy a intentar grabar esto. Y déjame intentar una cosita acá. Voy a darle Rec. Hecho a andar esto. Y creo que esta es la única, únicamente la música. Y se supone, creo, que a la hora de bajarle a esto, se está sumando mi voz más esta música para ir al máster. Y supongo que esto se está grabando aquí. Entonces, vamos a ver que esto no es una intro grabada. Espero que tu voz también aparezca ahí. Y, pues bueno, supongamos que ya terminamos de presentar el programa y le damos Stop. Esto se acaba de grabar. Y vamos a ver en qué botón lo estamos haciendo. Entonces, supone que alicemos. Me estoy metiendo aquí al Assign. Y estoy viendo qué cosas tengo aquí grabadas. Estoy recorriendo aquí. Mira, tengo una grabación nueva que aparece P6 con la fecha de hoy. Entonces, nada más le doy OK. Listo. Y eso ya lo estoy asignando al 6. Y vamos a ver qué pasa. Si aprieto el 6. Hecho a andar esto. Y creo que esta es la única, únicamente la música. Y se supone, creo, que a la hora de bajarle a esto. Ya se grabó. Se está sumando mi voz más esta música para ir al máster. Y supongo que esto se está grabando aquí. Entonces, vamos a ver que esto es una intro grabada. Espero que tu voz también aparezca ahí. Y entonces, lo que hice aquí fue seleccionar el botón 6. Y en vez de meter un audio de la tarjeta, lo grabé. Y todo lo que sale del máster es lo que se graba ahí. Wow. Se graba la tarjeta y luego tú ya decides cuál quiere ser. Entonces, si tienes un, no sé, puede ser un iPod, un teléfono, con una música de fondo. Puedes conectar esto acá para que se escuche la música mientras tú hablas. Y si lo ensayas bien, lo guardas. Se queda guardado aquí como un archivo de audio. Y puedes tener, creo que son hasta 200. De eso lo tengo que corcotejar. Pero tienes posibilidad de meter muchísimos sonidos. Y luego simplemente asignarlos aquí. Wow. Entonces, si tienes tus diferentes entradas para diferentes programas o diferentes actuaciones. Podrías crear hasta 8, 10 o 12 o no sé cuántos programas. Y luego simplemente asignarlos para el programa que vayas a hablar. Ok. O poner la música. En este caso, esta 5 era nada más la música sin nadie hablando. Es como un fondo musical en donde nadie habla. Entonces, tal vez puedes presentar en vivo el programa dándole clic aquí. Y mientras estás grabando, estás hablando. Y no tienes que crear una entrada formal con todo el texto ya hablado. Con toda la narración. Claro. O incluso podrías meter aquí un archivo larguísimo. De alguna música de la que puedas usar. Que no tenga derechos o de estas. Derechos. Creative Commons. Y le puedes dar esto. Y mientras estás narrando un cuento. Estás metiendo música de fondito. O incluso efectos. O sea, si estás hablando de. No sé. Vamos a suponer que hablas de algún cuento así medieval o lo que sea. Podrías tener aquí tus efectos de sonido. Y aquí tu música. Y podrías preparar todo para ese cuento. Y ir alternando entre dos canales. Mientras estás hablando. Hacer este tipo de cosas. Y ya hay cosas más sofisticadas también. De que ya que grabaste. Puedes grabar tú mismo. Te puedes grabar con otra caracterización en el segundo canal. Escuchando el primero. Y luego grabando únicamente el segundo. Y luego haces una tercera, una cuarta, una quinta caracterización. Y luego ya nada más das playback y ya está todo. Fantástico. Pero. Pero. Pues por eso me convenciste, Thomas. O sea, cuando te vi que narraste de eso. Dije. No sé. Esto creo que es ideal para mí. Bueno. Hay que aclarar, ¿no? Mucha gente ve que esto es. Pues si es un juguete. Tú lo has visto. Es un equipo robusto hasta cierto punto. Pero es plástico. La pantalla, desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Sin embargo, cumple su función, ¿no? Y. Tal vez el único feedback que tengo para Zoom es. Cuando he grabado en foros en donde hay poca luz. Muy poca luz. Me tocó grabar a algunos comediantes hace tiempo, antes del COVID. Es muy difícil leer lo que viene aquí. Porque no ves exactamente qué pasa. Ves muy luminosas estas cosas. Pero no tienes ninguna referencia. De dónde está la rayita oscura. O la rayita en donde está esto en el cero. A veces no tienes ninguna referencia de otras cosas. Pero fuera de eso. Es una unidad súper portátil. Muy fácil de guardar. Y pues lo que he mencionado en otros programas también. Me encantaría que tuviera una entrada de corriente independiente el puerto USB. Hay que cuidar muy bien los conectores. Eso sí. Siempre que conectes con mucho cuidado el puerto USB. No forzarlo, etc. Porque no sé si eso llegara a fastidiarse en algún momento. Y me pasó una vez que al quitar la tarjeta SD. A la hora de meterla ya el resortito como que no la volví a meter. Y con una pinza con mucho cuidado tuve nada más que liberar el resortito. Y con eso quedó. Pero bueno, son cosas que también pasan. En general. Pues digo, por mi parte me encantaría poderte ayudar también en otra ocasión. Pero creo que sería bueno que instalaras el ASIO. Instalaras el Firmware Update. Sí. Y que la intentaras trabajar como interfaz. Ajá. Que sigas la situación. No sé cómo trabajarla como interfaz. A ver si en el Audition o en el Presonus. Bueno, en el Studio One. Te permite usarla como interfaz. Pero independientemente de eso. Úsala como grabadora. Haz algunos experimentos usándola solo como grabadora. Para que te vayas familiarizando con eso. Y tal vez ya como para terminar Bonus. El nivel correcto. Perdón. El correcto de aquí. Debería ser hasta antes de convertirse en naranja. Ok. Entonces, si yo estoy hablando ahorita de este volumen. Y le subo a la ganancia mucho más. Demasiado. Ahí estoy llegando a niveles naranja. Eso ya no es bueno. No. Cuando tú estés hablando a un volumen normal. Trata de que muy ocasionalmente llegue a naranja. Y es independiente. Si le subo o le bajo a esto. Los indicadores son independientes de cómo está este fader de aquí. Ok. Entonces, si ves que una señal está demasiado alta. La puedes controlar desde el este. Y luego ya entramos en unos detallitos del canal 7 y 8. Pero eso es un tema muy de ingenieros. Ok. Vale. Sí. Pues este. No. Pues quedé fascinado. Realmente me dices una. Una explicación más concreta. Entienda ahora un poco más. Y sí me voy a poner a jugar con lo que me has indicado. Tuvimos afortunadamente este crash de la computadora. Que tuvimos que reindicar. Qué bueno que pasan estas cosas. A mí me gusta que. O sea que vean que somos vulnerables. Y que cuando pasan también no estamos exentos de eso. Fíjate que un otro detalle que nada más te quería contar. Otro experimento que hice. Bueno, aquí a mi lado tengo un antiguo mezclador. Con un tocasintas, un CD y un tocadiscos. Ok. Entonces conecté mi mezclador antiguo. Lo conecté aquí al L8. ¿A qué canales lo conectaste? A, ¿cómo se llama? Al que está, a donde está el del teléfono arriba. Ya ves que están los dos. Ajá. El del lado izquierdo. Correcto. Ahí lo conecté. Y sí funcionó porque mi hermana me decía. Oye, se oyó unos pajaritos. Le digo, sí es que estoy tocando un CD con unos pajaritos. Ok. Entonces ella lo escuchaba y después logré escucharlo yo también, ¿no? Entonces eso fue, bueno, estuve experimentando un poco con eso y también me sorprendió porque dije, ah, entonces también puedo tocar mis discos aquí, ¿no? Yo te recomendaría, en vez de conectarlo al 7 y 8, si tienes estos canales libres, conéctalo, por ejemplo, al 5 y 6 o al 3 y 4, por la siguiente razón. Si conectas al 5 y 6, lo único que vas a tener que hacer es que este lo paneas a la izquierda y este lo paneas a la derecha para que se escuche en estéreo. Oh, ok. Pero eso es de las cosas que no me encantó de este juguete, pero tiene su justificación de ingenieros. Ya. Y yo estoy, por ejemplo, ahorita escuchándote aquí. Eso automáticamente inhabilita la entrada 7. Ya. Porque estoy usando esta entrada para escuchar lo que sale de Zoom y no puedo escuchar esto. Ya. De la misma forma que si yo estoy aquí y activo esto arriba, ahí sí estaría yo escuchando la entrada de este canal. Pero si me paso al teléfono o me paso a la interfaz o me paso a estos botones, obviamente este canal ya no se escucha. Ya. Pero lo que viene en el manual, te lo explican clarísimo en el manual, pero a mí me sacó mucho de onda. Es que si estás usando el teléfono, no vas a escuchar ni el 7 ni el 8, ninguno de estos dos, aunque lo tengas activado. Ok. Porque están como amarrados. Esto es como un canal estéreo. Cuando conectas esto, cada entrada es mono y solo tienes entrada mono. En cambio, cuando usas, por ejemplo, esto de aquí abajo, esto sí es estéreo. Esto, cuesta trabajo entenderlo. Ya. Pero sí hay que estar al pendiente de eso porque te puede llegar a suceder de que le cambias aquí y entonces tu tocadiscos ya no lo escuchas. Ok. Entonces, por eso te recomiendo en ese caso conectar el tocadiscos aquí o acá. Ok. Y es que están libres esos canales, ¿no? Sí. Y la otra es que si tienes el teléfono, no se va a escuchar ninguna de estas cosas. Se van a escuchar en lo que transmites hacia el teléfono. O sea, si yo estuviera hablándote a ti y tú conectas tu teléfono aquí y estás escuchándome a través de este canal, todo lo que suene aquí no lo voy a escuchar yo. Ya. Es porque la mezcla que sale aquí es todo menos lo que está en este canal. Entonces, también hay que considerarlo porque todas estas plequitas de sonido me pasó en un programa en vivo. Yo estaba poniendo plequitas de sonido y el público me decía que no las escuchaba. Entonces, sí, hay que considerar eso. Pero la verdad es que tiene tanta versatilidad esta cosa que es aprender a usarla y es un equipo súper, súper, súper flexible. Y, pues, sí, me dediqué bastante tiempo en investigarla. Pero estoy muy satisfecho, muy, muy, muy satisfecho. Sí, no, y pues me convenciste. Por eso la compré. Podríamos pedirle comisión a Zoom, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, oye, porque de verdad motivas a otra gente a que lo hagan, ¿no? Y, bueno, te digo, tutoriales en español no hay. Tú eres el único. Sí, sí hay, pero tal vez son más de puertorriqueños y otras personas. Yo no lo, te lo juro que no lo he visto, ¿eh? Pues, qué bueno, me da mucho gusto que, pues, hayas descubierto esto, que te hayas animado a comprarla. Y, pues, si quieres, la próxima sesión nos escribimos, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Sí, perfecto. En este caso, no sé si usas WhatsApp. ¿Perdón? ¿Usas WhatsApp? Sí. Igual, si quieres, en el, en vía mail, mándame tu WhatsApp y nos comunicamos por WhatsApp para definir la próxima sesión, ¿no? Perfecto. Con mucho gusto, vemos si ya se pudo instalar lo del ASIO y lo demás. Sí. Y vamos a averiguar un poquito más. Sí, pues ahí, si quieres escuchar mi podcast que ya empecé. ¿Dónde te encontramos? En el Spotify. Spotify. Ok, a ver, vamos a ponerlo acá. Spotify. ¿Y cómo te buscamos? Eduardo Ramos. No, eh, Edo. Ajá. Punto Takaoye. A ver, dame un segundito, lo voy a poner aquí. Spotify. Lo, lo voy a buscar así como nada más Spotify, para no buscarlo dentro. Edo. Sí, luego punto. Ajá. Takaoye con K. Taka U. Y. Takaoye. Sí. A ver si aparece, no me pone nada ahorita. Pero déjame anotarlo y te busco para escuchar el podcast, ¿no? Sí. Y el símbolo, vas a ver un símbolo de un caracol. Es negro con blanco. Muy bien. Muy, muy bien. Déjame anotarlo aquí también. Porque mi cerebro no funciona así en multitask. T-A-K-A-O-Y-E. Takaoye. Takaoye, sí. ¿Con U? Sí. Con U, ¿verdad? Con U. Takaoye. Ok. Bien. Pues muy bien. Tengo, digo, todavía tengo un poquito de tiempo, pero justo voy a tener que desmontar todo esto para ir a grabar el podcast. Sí. Ya lo escucharán. He estado como, digo, si ven esto. Son de esas cosas que no vale mucho la pena dar explicaciones. Dejé como un poquito de lado el podcast de audio porque he estado haciendo muchísimo material en el canal de YouTube. Pero me da mucha emoción regresar a hacer también audio. Y lo de hoy, si todo sale bien, lo voy a grabar con cámara. Con audio, la salida de aquí la voy a mandar a la cámara. La cámara que estoy usando ahorita está de aquí para filmar esto. Esta cámara que también es de Zoom. Voy a mandar el audio de la mezcladora hacia la cámara para tener una buena señal ahí, todo en sincronía. Y si eso queda, pues prácticamente el video que se graba se puede subir a YouTube. Y si el audio quedó bien balanceado, lo paso directamente a versión podcast. Si no queda muy bien balanceado, pues tengo los audios separados. Y los puedo utilizar para mezclar. Nada más que eso luego ya lleva tiempo. Ok. Sí, también había visto ese tutorial de la cámara que compraste también de Zoom. Y también me convenció. Dije, oye, ese también está muy chévere. Sí. Para hacer este, bueno, toco yo la jarana. Y también así para hacer este contacto con un amigo que tengo ahí en Suiza. Y de vez en cuando nos vemos, ¿no? Bueno, ahora con lo de corona, pues nos dejamos de ver este año. Pero sí me había dicho, oye, pues podemos hacer algo, ¿no? Por medio del video. Dije, no, pues déjame analizar cómo le hacemos, ¿no? Y es todo un reto usar webcams y demás. Sí. Fue uno de estos productos que lo investigué mucho. Es un producto que casi nadie compra porque puedes comprarte una, pues una GoPro y otras herramientas. Pero la he estado usando desde aquella vez que hicimos el unboxing. Todos los días he estado usando esta cámara. Y sí, obviamente hay que cuidar que el conectorcito de USB no se echa a perder. Te voy a presumir antes de irnos. Mira, voy a cambiar a la camarita a la Logitech. A ver. Ahí se cambió la camarita. Aquí están viendo la... Sí. Es pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita, sí. Esta es mi mano. Muy pequeñita. Y lo que hay que cuidar, como decía, es este conector, tenerlo bien. Pero pues más o menos ahí ves el tamañito. Y tiene la ventaja que estos micrófonos son muy buenos y también pueden funcionar como una interfaz de audio. ¿No? Ok. Entonces, y justo aquí es en donde voy a mandar la señal de la L8 hacia la entrada de esto. Y aquí puedo también poner unos audífonos para monitorear lo que está entrando. Pero es esas cámaras que no cualquiera compra. Tal vez somos bichos raros que elegimos esto. Y también nos metemos en broncas de que tienen sus complejidades, ¿no? Sí. Pero de verdad, Eduardo, digo, también quiero aprovechar, te agradezco el que me hayas contactado. Por un lado, es padrísimo cuando tienes un canal de YouTube y es padre que haya gente que te siga. Pero es todavía mejor cuando te escriben y te hacen preguntas. Y que viniera de ti si te pudiera dar una asesoría, claro, con muchísimo gusto. Y si alguien nos está viendo y quiere también asesorías, con muchísimo gusto. Si tengo tiempo, lo hago con todas las ganas del mundo. Porque así aprendemos todos, ¿no? Claro, sí. Y no, y te agradezco muchísimo. De verdad, te agradezco. Estos son quienes tal vez pueden servir para inspirar a otros a que también todo este tiempo que le invertimos hoy. Puede ser que los dos perdimos una hora, hora y cacho de tiempo. Pero lo invertimos de tal forma que esto, si aquí contestamos algo, una pregunta que tenga alguien más. Ni tú ni yo tenemos que volver a invertir ese tiempo porque ya está grabado, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. De verdad, te agradezco mucho. Es una súper ayuda. Y pues, ¿qué más que un paisano, no? Muy bien, y seguimos en contacto, ¿no? Mándame tu WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para la siguiente sesión. Vale. Oye, pues un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho por allá. Y a seguir las reglas, ¿no? Aquí ya salimos afortunadamente. Y aquí hay mucha gente saliendo cuando no deberíamos salir. Y esto lo estoy diciendo y voy a salir al rato, pero es con mucho cuidado con todos los portavocas. Sí, llévate tu mask, tu portavocas, tu alcoholito para las manos. Sí, estamos cuidando. Y sin dar distancia. Sin dar distancia, ¿no? Sí. Pues un gustazo, ¿no? Sale. Seguimos en contacto. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Ok. Bye. Chao.